Hoy no te voy a despedir. Te vas a quedar porque ahora Sil nos va a contar cómo está el clima y quiero que nos cuentes sobre si sigue la alerta naranja y de qué se trata bien. Perfecto, Silvina. Bien, por favor, tomen conciencia, no es un chiste la temperatura de ahora. La térmica es de 35 grados, lo digo y no lo puedo creer, lo digo y me derrito. Mirá cómo está ahora la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo calor en la capital federal y alrededor. Es la actual, ya es de 31 grados, seis décimas. Ahí ves la térmica de 35 y esa de hecho también es la máxima pronosticada para hoy. A eso de las 3 de la tarde vamos a tener 35 grados oficial sobre la ciudad de Buenos Aires y se espera una térmica de 40 grados para hoy. Les pido perdón, ¿eh? Nubosidad variable se presenta el día de hoy, estos últimos días de diciembre con mucho calor. Estaban hablando de alerta naranja porque tiene que ver sobre todo con las mínimas. Cuando la temperatura mínima es tan elevada durante tantos días va cambiando la alerta porque tiene que ver con el riesgo de muerte, ¿eh? Bien. Bueno, para el martes mínima 25 grados, máxima de 32, el cielo algo nublado. Atentí porque se va a desmejorar para mañana la tardecita noche. O sea que podría empezar a llover el martes. Después te voy a contar qué va a pasar el resto de la semana porque también se esperan lluvias. Pero esperamos que la lluvia por lo menos baje la temperatura. Ay, sí. No sé. No, no llueve. ¿Qué están chumbeando? Ay, ¿qué están chumbeando? Bueno, doctor, ¿qué me está contando al oído? Secretos de la dieta. Bueno, sí, está muy bien lo que me dijo. Lo voy a poner en práctica. Le hago una pregunta. Alerta naranja. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Alerta amarilla cuando tenés más de tres días de temperaturas por arriba de 32. Aumenta la mortalidad un 10 al 30%. ¿La mortalidad? La mortalidad. ¿10 al 20%? El 10 al 30%. ¡Uh, un montón! Alerta naranja es cuando hay un aumento de más de seis días de más de 32 grados de temperatura. Y este es el caso. Parece que este es el caso. Es lo que están diciendo. ¿A quiénes son las personas que afectan más? Los lactantes, los chicos de hasta cinco años, los mayores de 65, las personas que tienen enfermedad crónica, las personas que tienen obesidad, las personas que tienen diabetes y las personas que hacen trabajo con mucho calor, las personas que toman diuréticos, las personas que toman antihipertensivos. Esos son los factores, los grupos de riesgo. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, ¿cómo cuidarse? Primero tratar de exponerse lo menos posible al sol. Ah, es llevar una sombrilla a un paraguas. Yo te cuento una cosa. Porque recién me decía, acá nadie usa sombrilla. Lo que pasa es que nosotros hacemos una ficción. Buenos Aires es una... Argentina en muchas zonas es absolutamente tropical. Bueno, nosotros andamos vestidos con saco y corbata como si fuéramos un país del norte de Europa o de la Patagonia. O sea, la gente usa en Centroamérica, usa Panamá, usa los sombreros para el sol. Para el sol usa la sombrilla. La gente se protege de una manera distinta y anda con chomba. Bueno, nosotros tenemos otras maneras, pero bueno. Las mujeres, por ejemplo, sí usan sombreros. Está bien. Los hombres los dejaron de usar allá por la década del 50. Yo llegué a usar sombreros. El color de la ropa tiene que ver con... El color de la ropa. Ropa blanca, ropa clara y después... Holgada, que no te aprete. Es mejor la ropa que no... Holgada. Holgada. Floja, ropa floja. Evitar salir a la calle durante estas horas, las horas de más calor. Si uno no tiene más remedio que salir, meterse en algún lugar fresco cada tanto. Acordarse, no esperar la sed para las personas que tienen más de 60, porque la sed no viene como indicador. Y recordar lo que es el agua, el líquido por dentro. El líquido por dentro es importante. El líquido en todas las maneras. Con tal que no tenga azúcar ni alcohol. Agua, agua mineral, gaseosas. A través de las frutas también, puede ser. Frutas y verduras. Y el líquido por fuera. También, si uno puede entrar en algún baño, mojarse las muñecas, mojarse la cara, mojarse la nuca. Ah, ¿por qué te mojas las muñecas? Porque hay... No, lo preferible es... ¿Las axilas? Esa botella congelada, que se va derritiendo durante el día. Está bueno, sí. Esa botella, si uno la puede poner debajo de las axilas, porque en las axilas hay mucha circulación. Y entonces, cuando vos te pones la botella debajo de la axila, ayuda a enfriar la sangre. Está bueno. Y después también ayuda, si vos tenés, te llevas alguna toallita, o yo no sé si quedará muy elegante, le vamos a preguntar después a la gente de la historia. Entonces, es un gorrito con toalla y te aplicás baños, baños frescos. Eso te ayuda a enfriarte. Eso te ayuda a enfriarte. Ayuda al cuerpo a que pueda mantener la temperatura. O sea, si vas con toalla, bueno, te metés en un baño, la mojás y te la ponés sobre la cabeza, o te la ponés sobre la nuca. Sí, también hace bien en la nuca, ¿no? En la nuca. Eso te ayuda a refrescarte. Así que líquido por dentro, líquido por fuera, mucho, mucho líquido, sin azúcar ni alcohol, y no exponerse a aglomeraciones, a cosas que sean innecesarias. Bueno, Doc, como siempre, un gusto. Mi querido. Bueno, nos estamos viendo. Cuídese, ¿eh? Muy bien. Traje negro para hoy no. No, no. Traje negro con el calor, usted tiene que haber venido con el traje blanco. Con el traje blanco. La próxima me viene. Bueno, un gusto. Chao. Vamos, formillote. Qué grande. Bueno, muy bien.